Bueno, nosotros en este programa estamos poniendo en escena un material novedoso de compositores contemporáneos. Estamos hablando de música escrita finales del siglo XX y lo que llevamos del XXI. Tenemos compositores prácticamente casi todos vivos. Y es un material que está dentro de la estructura de técnica contemporánea, música muy disonante, música muy difícil de ejecutar para los cantantes, muy difícil también de dirigir para el director por la complejidad de los ritmos, de las armonías, de las melodías. La puesta en escena de este material novedoso nos permite traer un material que esperamos sea aceptado por la audiencia, por los directores corales costarricenses, por los cantantes corales y por los amigos de la música coral, los amantes de la música coral definitivamente no pueden perderse algunos de estos conciertos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!